¡Hola! Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al sol Sos la más hermosa y orgullo justo hoy de ti Pintas la nostalgia en una tarde de abril Tienes todo lo que amo aquí Un tesoro de país Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Esta es mi tierra, papá Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente honduras es Y como no te voy a querer Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al sol Aquí está la mera patrona, miren aún Saludos Esta es mi tierra Y es la madera Y un encanto que te va a enamorar Esta música es la canción Un vencer que provoca los latidos de mi corazón Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al sol Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Así te amo yo Así te añoro yo Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al sol Soy de mi tierra Solo es mi tierra Así te añoro yo Así te añoro yo Tienes que quererla Ella es mi tierra Ella es mi tierra Ella es mi tierra ¡Suscríbete al canal!